Música Aquí empiezan las buenas noticias de la Ciudad Futuro Barrancamermeja, moderna, segura y productiva Hola, bienvenidos al informativo de la Ciudad Futuro Hoy le vamos a dar a conocer los hechos que viene adelantando el gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación Son las acciones que realizaron durante el año 2014 Y para esto me acompaña el periodista Ramón Elías Urán Pues a usted Vicky y también a todos los barranquillos Queremos comentarles que la Secretaría de Educación de Barrancamermeja, como todos los años Es un importante reconocimiento a todos los estudiantes, instituciones educativas y docentes Que durante el año se destacaron por su buen desempeño Veamos la nota Los mejores estudiantes de las pruebas a ver Así como las mejores instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad Fueron los protagonistas de la noche de gala Los mejores en la educación Que todos los años la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Educación de Barrancamermeja Reconoce el esfuerzo y dedicación en esta área Estuvo pensada para exaltar, para hacer un reconocimiento muy especial A los mejores estudiantes de Barrancamermeja Y ellos son el fruto del trabajo de los mejores docentes, de los mejores colegios Y por supuesto también de padres de familia muy comprometidos Por eso el reconocimiento fue integral y era necesario hacerlo Me parece un reconocimiento muy justo Que nos impulsa a seguir con la responsabilidad de seguir adelante Y hacerlos todavía mejores Es un orgullo muy grande, es una emoción que no es fácil describir El haber obtenido esto porque es algo que se consigue con mucho trabajo y mucho esfuerzo Y que alarga sus frutos En este momento me siento muy orgulloso de haberlo logrado Y espero también lograr grandes cosas de mi futuro La Escuela Normal Superior Cristo Rey y el Colegio del Rosario Fueron las mejores instituciones educativas en el 2014 Por lo que el gobierno de la Ciudad Futuro hizo un reconocimiento especial Con la entrega de una placa y una nota de estilo Estoy muy feliz por todo este esfuerzo que han hecho mis queridos profesores y profesoras Los padres de familia y nuestros estudiantes que siempre se mantienen en alto el rendimiento académico Con mucha satisfacción realmente el Colegio del Rosario viene desde hace varios años Haciendo un papel muy importante en la educación a nivel de Barranca Bermeja Pero también a nivel de Santander Durante este evento el ex participante de la Vox Kids, Hernando Blanquice Barón Delegó a los asistentes con una presentación musical al ritmo del reggaetú La verdad fue un placer haber estado acá y un honor Como ya lo había dicho anteriormente estar junto a las personas que tienen un nivel muy alto en el ámbito estudiantil Entonces para mí fue un honor y Dios me dio esta oportunidad Entonces la estoy aprovechando para mostrar todo mi talento para ustedes Con estas acciones el gobierno de la Ciudad Futuro reconoce una vez más el esfuerzo que día a día hacen las instituciones educativas De la mano con los estudiantes, docentes y padres de familia Que permiten construir una ciudad moderna, segura y productiva Recibe el año nuevo con el Gran Fangango Este primero de enero Desde la una de la madrugada En la tradicional 24 del Barrio del Recreo Y el primero de mayo Frente a la antigua Rasca Con Yair Romero y su orquesta Con los éxitos de Yo Arroyo y Nietzsche Desde Puerto Rico Orquesta son Corralero Y el pandango de la Gran Banda 26 de Abril Invita a Alcaldía de Barranque Bermeja Ciudad Futuro ¡Feliz Año Nuevo! Ramón Elías Le comento que el mejor resultado en Prueba Saber en el sector oficial Fue el joven Luis Felipe Santana Vega Del Colegio José Prudencio Padilla Caz Conozcamos la historia Él es Luis Felipe Santana Vega Estudiante de 11 grados De la institución educativa José Prudencio Padilla Caz Aquí nos cuenta Cómo fue su preparación Para presentar las Pruebas Saber 11 La preparación fue más que todo En los perifes con el merpardo Y sobre todo también en las clases de este año En 11 nos informó Nos educaban mucho sobre eso Y cómo fue el examen Pues fue un poco nervioso Pero ya con los simulacros que había presentado Ya tenía un poco de experiencia en eso Y fue más Un poco más relajado Pero sí hubo algo de nerviosismo En el momento de estar presentando la prueba Meter el empeño y ganas Y mucho esfuerzo Sus padres se sienten orgullosos por este logro Pues hoy Luis Felipe Obtiene el mejor resultado En las Pruebas Saber 11 En el sector oficial Es un elogio Una bendición Algo inexplicable Que se siente Una alegría De saber que mi hijo Le sacó unas pruebas tan altas Me dio mucha emoción Yo me puse a llorar en la buseta Y él me dijo Mami está llorando en la buseta No le da pena Y le dije no O sea es una emoción muy grande Muy grande Fue muy orgulloso De que el nieto pueda estudiar Y que haya sido el mejor De los estudiantes Aquí en Barranca Yo aspiro a graduarme A ser un profesional Y pues a mí siempre me ha inculcado Que si uno es un zapatero Tiene que ser el mejor zapatero O sea ser el mejor en lo que haga Para Luis Felipe Este logro le permitirá Alcanzar sus sueños Me gustaría estudiar en una buena universidad Y salir de graduado con honores Soy alguien que le gusta viajar mucho Entonces me encantaría viajar a todos lados A conocer bastantes partes del mundo Como este joven barranqueño Son los ciudadanos Que con su excelencia académica Le aportan a la construcción De la ciudad futuro Recibe el año nuevo Con el Gran Fandango Este primero de enero Desde la una de la madrugada En la tradicional 24 Del barrio El Recreo Y el primero de mayo Frente a la antigua rasca Con Yair Romero y su orquesta Con los éxitos de Yo Arroyo y Nietzsche Desde Puerto Rico El reggaetón con Dalmata Orquesta son Corralero Y el Fandango De la gran banda 26 de Abril Invita a Alcaldía de Barranque Bermeja Ciudad Futuro ¡Feliz año nuevo! Y continuando con buenas noticias Del 2014 Les contamos que Juan Camilo Carlier Estudiante del Colegio El Rosario Fue uno de los mejores estudiantes En las pruebas ABER 11 En lo que respecta al sector privado Conozcamos la historia De este barranqueño Es un destacado deportista Estuvo participando en un deporte extremo Como es el Waveboard Con un buen resultado Estuve en algunos campeonatos nacionales Paradas nacionales La música es su pasión Ha conformado la banda del colegio Interpretando instrumentos de percusión Pero su fuerte es el estudio El niño obtuvo el primer puesto A nivel municipal Que obtuvo el primer puesto A nivel departamental Y que fue el segundo mejor ICC Nacional en su calendario Para nosotros fue emocionante Nos sentimos muy orgullosos No podíamos creerlo Juan Camilo Carlier Blanco Estudiante del Colegio El Rosario Se fundamenta en el orden y la disciplina Para alcanzar sus metas propuestas Es un trabajo que se hace No solo en las últimas etapas Sino que desde muy tempranada Uno se ha formado en habilidades El apoyo constante de sus padres Y ser una familia unida Ha sido de vital importancia En el desarrollo de su vida La vida de familia es muy importante Para los logros No tanto la inteligencia Sino poder acompañarlos en cada etapa Hacerlos ver sus errores Aprender de ellos Como el orden es uno de sus fundamentos Juan Camilo ya tiene proyectado Que quiere ser en un futuro inmediato Yo quiero estudiar medicina En la Universidad Javeriana de Bogotá Y tiene claro Porque quiere estudiar medicina La medicina es una carrera En la cual uno puede ayudar a la gente De forma directa Yo desde muy niño me ha gustado la biología Me he interesado por el cuerpo humano Y creo que mi forma de contribuir al mundo Sería asistiendo a medicina Y siendo un gran profesional La formación integral El amor y el apoyo de una familia Son las bases que permiten Que un hijo de Barranca Bermeja Sea hoy uno de los mejores estudiantes del país Con la participación de 5 mil barranqueños Se construyó el modelo educativo Ciudad Educada para Educar Y así para el 2015 Se iniciará la implementación De la primera fase Barranca Bermeja tiene modelo educativo Ciudad Educada para Educar La Administración Municipal Y Ecopetrol Realizaron la presentación El procedimiento comienza primero Con el compromiso de todos Padres de familia Educadores Estudiantes Y por supuesto la Alcaldía Municipal Aunque también vamos a involucrar A los gremios A los empresarios El modelo debe implementar Cuatro fases para convertir La educación en el eje de desarrollo Un centro de formador De formadores Pero cuando hablamos de esto No queremos decir La construcción de un edificio Sino un centro de formación En donde sea posible Replicar conocimientos Está el componente De cultura ciudadana Por supuesto que es inherente A la educación Y que debe empezar Desde las aulas Otro tema es el de la investigación En el aula Que es ese plus Que todos esperamos Para consolidar Construir Semilleros de investigación Que eso es fundamental La construcción De una política pública De educación Para que Indistintamente El gobernante Que llegue Indistintamente Los concejales Que accedan A la corporación Edilicia La educación Tenga su norte Definido en Barranca Bermeja Sepamos para qué Queremos educar Cómo queremos educar En Barranca Bermeja Y dirigido Hacia qué objetivos Este es el resultado Del trabajo Durante un año De más de 5 mil Barranqueños Que participaron Activamente En los espacios De construcción Recibe el año nuevo Con el Gran Fangango Este primero de enero Desde la una de la madrugada En la tradicional 24 Del barrio El Recreo Y el primero de mayo Frente a la antigua Rasca Con Yair Romero Y su orquesta Con los éxitos De Yo Arroyo y Nietzsche Desde Puerto Rico En el reggaetón Con Dalmata Orquesta Son Corralero Y el fandango De la gran banda 26 de abril Invita Alcaldía de Barranca Bermeja Ciudad Futuro ¡Feliz año nuevo! Y bueno También queremos comentarles Que muy preocupada Se mostró La Secretaría de Educación Angélica Suárez Ante la demora Y el incumplimiento Que ha tenido El contratista De la obra Del colegio Camilo Torres Ha hecho la jefe De esa cartera Que se hará Un requerimiento Administrativo Y jurídico Al contratista Para que se culminen Estas obras En seguimiento A los compromisos Pactados Entre el gobierno Municipal Y la comunidad Del colegio Camilo Torres Restrepo La Secretaria de Educación Y Secretaria de Infraestructura Visitaron la obra Con el fin De constatar Las acciones Realizadas Por el contratista De la primera fase Hicimos una visita El día de hoy Para revisar Hasta donde El contratista De la primera fase Ha cumplido Con sus compromisos Relacionados especialmente Con toda la zona De la cubierta En esta visita técnica Se puede observar Que el contratista No ha cumplido Con los requerimientos Pactados Razón por la cual La Secretaria de Educación Manifiesta su inconformismo La conclusión Es que lamentablemente A la fecha No se ha cumplido Con lo pactado Igualmente La jefe de cartera Expresó Que la administración Municipal Tomará acciones legales Con el fin De lograr Que cumplan Con lo solicitado En el acto administrativo Presentado En noviembre pasado Enviarle al contratista El acta Donde se resume Lo que encontramos Hoy Le vamos a dar Un plazo De cinco días Hábiles Para que se pronuncie Y no responda Y una vez Cede su respuesta Pues seguirá El proceso Con base En el marco De la ley Con estas acciones El gobierno De la ciudad Futuro Busca garantizar Que las instituciones Educativas Que presentan Dificultades En la infraestructura Cuenten con la atención Y solución A sus problemáticas Recibe el año nuevo Con el gran Fangango Este primero de enero Desde la una De la madrugada En la tradicional 24 Del barrio En el recreo Y el primero de mayo Frente a la antigua Rasca Con Yair Romero Y su orquesta Con los éxitos De Yo Arroyo Y Nietzsche Desde Puerto Rico En el reggaetón Con Dalmata Orquesta Son Corralero Y el pandango De la gran banda 26 de abril Invita Alcaldía De Barranca Bermeja Ciudad Futuro ¡Feliz Año Nuevo! Aquí empiezan Las buenas noticias De la ciudad Futuro Barranca Bermeja Moderna Segura Y productiva La ciudad La ciudad Y simplemente La ciudad De la ciudad De la ciudad